Bueno, hoy se desarrollan por fin las jornadas de INCIBE que hemos tenido que trastocar un poquito en el tiempo y que se desarrollen ahora a finales de febrero por el interés que también se ha mostrado desde la formación profesional y desde la universidad para que se hicieran un par de talleres con ellos. Agradecer primero a Antonio Sarabia y por supuesto a Luis Hidalgo, el jefe de gabinete de INCIBE y disculpar la presencia de Félix Barrios, su presidente, puesto que el apoyo que recibimos hoy en la ciudad de Linares de INCIBE para esas dos jornadas y esas jornadas, esos dos talleres que se van a desarrollar hoy aquí en Linares, hagan que posicionen una vez más Linares como centro neurálgico de la ciberseguridad en el mundo. Estas jornadas tienen dos vertientes, una empresarial en la cual se va a ofrecer a los empresarios o a dar a conocer ese kit digital que presenta INCIBE. Vamos a presentar un vídeo promocional también de la ciudad de Linares como foco de atracción a la ciberseguridad y a este tipo de empresas y luego otra vertiente que se desarrolla más en el ámbito de la formación y las oportunidades. Esas oportunidades que tienen las personas que ahora mismo están estudiando en Linares, están ejerciendo tanto su formación profesional en el Instituto Inmilce y en el Instituto Raya de España como en el propio campo universitario. Creo que van a ser una jornada muy provechosa, así lo espero, e invitar a todos los ciudadanos a que se interesen por la ciberseguridad, puesto que es algo que está muy de moda, lamentablemente muy de moda los ataques que se están sufriendo por la debilidad que hay ahora mismo tanto en la empresa como a nivel usuario en materia de redes y secuestros informáticos, etc. Agradecer INCIBE una vez más su presencia aquí en esta jornada y que invitamos a que luego vosotros deis a conocer el vídeo promocional que se ha hecho para esta actividad. Es un placer para vosotros estar aquí para comentaros la importancia que tiene el kit digital. En este caso el kit digital es el programa de ayuda para la transformación digital de las pymes y los autónomos, pequeño empresario, microempresario y autónomos. Y es una realidad deciros que ya del orden de 170.000 empresas ya se están beneficiando de la ayuda, del orden de 880 millones de euros e incluso aquí en Jaén también, datos de Jaén, 2.150 empresas y autónomos se están beneficiando ya de las ayudas de transformación del kit digital, del orden de 11 millones de euros. Pero queremos más. Es importante que todo el mundo conozca la oportunidad que tiene de recibir una ayuda económica para soluciones de transformación digital. Si eres un pequeño empresario, microempresario o autónomo, es tu momento y aquí estamos para contarlo. Es un placer también estar hoy aquí organizando junto con el Ayuntamiento de Linares y junto con Red.es esta jornada de Linares Digital dentro de esa ruta que es España Digital 2026 y que supone esa transformación digital de empresas y profesionales dentro del Gobierno de España. Nuestro core de trabajo es, como comentaba antes nuestro compañero Antonio, es fomentar esa confianza digital y esa ciberseguridad para ciudadanos, profesionales y empresas dentro de lo que es nuestro Gobierno, el Gobierno de España.